Y hay chaparrita que tiene en tus ojos bonita Que se ve loco y hay que estar sin exagerar Quiero tu beso de querer pues quiero más que eso Sé que apenas de ese día empiezo y siempre pido más Déjame llevar, nada va a pasar que no quieras Como quieras quiero y como pedajalo Un amor sincero es lo que te ofrezco mi amor Como quieras quiero y como pedajalo Sabes que me muero por estar en tu corazón Tú dame luz verde, yo te haré pendiente Que me dé la autorización Deja de llevar, nada va a pasar Que no quieras Como quieras quiero y como pedajalo Un amor sincero es lo que te ofrezco mi amor Como quieras quiero y como pedajalo Sabes que me muero por estar en tu corazón Tú dame luz verde, yo te haré pendiente Que me dé la autorización ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.